¡Aplausos! Ahora sí nos despedimos, vamos a hacer una samba, que a mí particularmente me gusta mucho, una samba de Daniel Toro, que aunque ha pasado muchísimos años sigue muy vigente. Primero, voy a presentar a los músicos rápido. Gabriel Guillarda de Piquillín, en guitarra base, un aplauso para él, los locos que me acompañan en esta locura tan hermosa del folclore. Gabriel González, en bombo, de Río Primero. De Río Primero también, Gustavo Pérez, guitarra base. Y el nene del grupo, Alexis Fibaró, la primera guitarra de La Curva, cerca de Arroyito, la ciudad dulce. Y quienes hablan, Marcelo Gustavante, muchísimas gracias, también de Río Primero, espero que les haya gustado. Tenemos por ahí un CD para vender, si quieren colaborar, así podemos volver. Esta samba hermosa, va para todos ustedes, muchísimas gracias. Y dice más o menos así. No sé para qué volviste. 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 Ya a veces me puedo agarrar Qué pena verá Saber que al final de este amor Ya no queda nada Acaso no quiero una triste canción La vuelta por mi guitarra Ya será lo que es grande Mis amados Mi samba vivió conmigo Parte de mis jornadas No sé si ya los amabas Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya sobrevado Tanto apretar el dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, mi amor, llorando Tanto apretar el dolor Que me va a ver Saber que al final de este amor Ya no queda nada Tan solo una triste canción La vuelta por mi guitarra Y hacia el rato que me extraña Y hacia el rato que me extraña Y hacia el rato que me extraña A Río Rivera Bien Marcelito, muchas gracias El próximo día lunes